Y ella fue la que estuvo dispuesta a escucharme cuando más necesité Y en cambio tú me diste a mi la espalda cuando yo lloré Cuando te decía que necesitaba un hombro para yo llorar Así que no digas que es culpa de ella que yo te dejé Porque nunca me valoraste, con mis sentimientos tú jugaste Cuando me caí nunca estuviste y me apoyaste Y ahora tú dices que por ella yo te traicioné Tú sabiendo que no fue así es Que no jugué contigo la que jugó Conmigo fuiste tú Y ya yo no quiero volver Ya yo te di una luz Porque encontré otra que me apoyó Porque encontré otra que me valoró No como usted que a mí me humilló Cuando mi mente mala dice Ella no tiene la culpa de darme lo que tú no me dabas Y ella no tiene la culpa de darme el amor que me apartaba Ahora tú quieres reprocharle que ella se metió en nuestra relación Tú sabiendo que fuiste tú que nunca me dio el verdadero amor Que yo necesité Y solo me queda llorarte Dije que no me busques ni me llames celular Que con ella yo me siento, me siento súper genial Y contigo yo me sentía súper súper pero súper súper mal Ahora no me busques ni me llames Tampoco me reproches ni reclames Porque no quiero estar contigo ya Te dije que con ella encontré la felicidad Que no tenía en ti Ni nunca le iba a hallar Porque tú nunca más supiste a mí escuchar Cuando te necesité En los momentos peores Tú me enterraste en el cementerio y me echaste flores Así que no me busques Ni por favor molestes más Que cuando tú me rechazaste a mi corazón le diste una pata Y ella no tiene la culpa de darme lo que tú no me dabas Y ella no tiene la culpa de darme el amor que me apartaba Ahora tú quieres reprocharle que ella se metió en nuestra relación Tú sabiendo que fuiste tú Que nunca me dio el verdadero amor que yo necesité Y ella fue La que estuvo dispuesta a escucharme cuando más necesité Y en cambio tú me diste a mi espalda cuando yo lloré Cuando yo lloré Cuando te decía que necesitaba un hombro para yo llorar Así que no digas que es culpa de ella que yo te deje de amar A veces los hombres no queremos ser lo malo Pero las mismas mujeres lo empujan a hacerlo Con su indiferencia Con su rechazo Y dejándonos solos J-Lar desde el lado Estar reproduciendo Black Market Music Nos fuimos a otro never Es que la vuelta soy yo ¡Bah! Y ya está listo 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 Y ya está listo